Bueno chicos, al final de cuentas, pues no fue tanto de que tuvieran razón en cuanto a lo de la ruleta, pero sí en cuanto al formato que iba a ser, ¿a qué me refiero? Aquí va a ser la ruleta de Nicola, y está súper genial esto, porque se puede formar un cupo grande de personas, y obviamente va a estar la Barbie, o sea, todos le van a tirar, todos, no hay manera de que no quede nominada, o sea, con que le den tres puntos ella queda nominada, con que alguien, o entre todos sumen de a un punto por lo menos, o dos personas le den uno y tres, o uno y dos, ya queda nominada. O sea, no hay manera de que la Barbie se salve, no sé para qué hacen tanto ruido, tanta cosa, o sea, hagan cuentas, no se puede, aunque quieran manipular la ruleta y todo lo que ustedes me digan, la vez pasada le dieron más seis a Barbie, eso quiere decir que sí o sí va a estar nominada, o sea, no se esperen otra cosa. Y después de esto también menciona que va a haber tres nominados, fue como les dije la semana pasada, solo va a haber tres, lo que me sorprendió fue lo de la ruleta, pero no es como decían que nada más iba a estar, hay nominado y salvado, o sea, tampoco. Poncho ya se la solía que venía así la ruleta, pero pues está chido, está padre, porque así veremos un menos seis, un menos tres, un menos sesenta y cinco, etcétera. Porque, o sea, le pueden dar, no sé, a Wendy, un ejemplo, un menos uno y que alguien le dé un punto, ya le quitan ese punto. Bueno, pues está chido, la verdad, sí, y puede que haya empates y puede que todos vayan. Para mí, si todos van a nominación, sería lo más justo, la neta, lo que sea de cada quien y que nada más se quede afuera Nicola, porque sería como medirse todos y estaría padre para ver quién es quién en esta gran final. Sería como una previa, pero no tendrían mejor tanto problema en esto. ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte el like. Nos veremos, chao.